qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi android el día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos por acá un smart watch por parte de la empresa stf la verdad es que es muy accesible y trae características muy interesantes que seguro quieres conocer el día de hoy así que sin más que decir comenzamos bien iniciamos hablando de su diseño en este caso encontramos materiales de construcción en plástico tenemos una pantalla de 72 x 40 lcd que a decir verdad en la luz o en el sol no se ve del todo bien realmente le falta brillo pero en condiciones o ambientes donde estemos cerrado la verdad es que es una pantalla bastante bastante buena esta pantalla nos va a permitir mostrar la hora en este caso también nos va a contar nuestros pasos también cuántos kilómetros ya hemos recorrido y por supuesto nuestro ritmo cardíaco debo decir que esta pulsera también es resistente a salpicaduras así que si haces ejercicio no va a haber ningún problema de que esté sudando o algo por el estilo pero no no es sumergible así que tómalo en cuenta y obviamente ten cuidado también la pulsera se puede conectar con tu smartphone a través de su aplicación donde vamos a poder ver nuestros resultados del día a día en este caso cuántos pasos hemos recorrido las calorías también no podemos medir el sueño eso es importante ya que respecto a nuestra salud es importante también en ocasiones medir el sueño y ver cuando estamos durmiendo si tenemos un sueño ligero pesado y obviamente sus derivados podemos colocar una alarma así que de verdad no puedes quitarte tu stf únicamente para bañar pero de ahí en fuera puedes traerlo todo todo el día y no va a haber ningún problema y bueno la verdad es que es una pulsera bastante buena y el añadido de tener en tus aplicaciones como un historial de todo lo que has hecho en la semana es bastante bastante bueno y no sólo la semana sino el mes está incluso el año así que eso tómalo muy en cuenta si eres deportista o también requieres de algún estudio médico o chequeo médico está bastante bastante bien bien otro motivo por el cual muchas personas compran un smartwatch es por las notificaciones y en este caso únicamente nos aparecerá el icono no vamos a poder contestar ni ver completamente el mensaje únicamente el icono de la aplicación del cual está llegando esa notificación y eso la verdad no me gustó del todo pero bueno se entiende perfectamente por el segmento del cual va dirigido esta pulsera bien ahora hablemos de su autonomía en este caso tenemos 55 mil amperios y a decir verdad si si no dura tanto te durará unos tres dos días y ya tendrás que cargar la carga en dos horas también no pasa nada pero si vas a tener que estar cargando constantemente por lo menos dos o tres días así que tómalo también en cuenta finalmente hablemos de su precio que en este caso es de 399 pesos mexicanos creo que está muy muy bien y es buena técnica por si quieres introducirte al mundo de los smartwatches y veas realmente qué es lo que te miden estos accesorios o complementos de tu día a día en conclusión es una pulsera pensada para perfiles que buscan algo accesible que quieren introducirse en este mundo que por supuesto quieren comodidad ya que no pesa nada 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 esta pulsera y por supuesto también quieren que se vea bien durante su día a día o sus diferentes outfits así que bueno esta es la chronos light muchísimas gracias a la empresa por por dejarnos este este accesorio así que pues nada muchísimas gracias por ver el vídeo no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde también estaré compartiendo durante mi día cómo se comporta y por ahí otros datos así que estén al pendiente y pues nada amigos esto ha sido todo por mi parte yo me despido hasta luego bye bye ¡Gracias!